Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Verania. Espero que estén pasando un fabuloso domingo y en el video de hoy les voy a platicar cómo darle mantenimiento a estas lindas jaulas que ya han crecido demasiado y que ya no se ven como solían verse en un principio. Y para los que son nuevos por aquí y que no me conocen, yo hablo de suculentas, de cactus y de algunas otras plantitas, de su mantenimiento, de cómo cuidarlas, de las especies y sobre todo de algunas ideas que pueden hacer con estas plantitas, como en este caso o como en el video de hoy que les platicaré de cómo darle mantenimiento a estas jaulitas. Por lo que también estaré recomendándoles algunos links que podrán encontrar en la descripción de este video donde podrán encontrar artículos como esta jaula o como algunas herramientas que utilizo y que les pueden ayudar y funcionar. Recuerden que al dar un clic en estos links me ayudan a mí y ayudan a apoyar este canal para compartirles más ideas y hablarles de estas lindas suculentas. Así que en cualquier momento los invito a visitarles. Esta en especial es de una clienta que le hice tres de estas y ahora las vamos a pintar de diferentes colores y obviamente le vamos a dar un mantenimiento excesivo a estas plantitas y les vamos a adicionar algunas otras lindas para que quede como en un principio o mejor. Recuerden que para este proyecto vamos a necesitar cortes de suculentas que ya estén previamente curados de sus tallos para que podamos plantar en estos lindos arreglos y no se nos pudran nuestros tallos y puedan crecer nuevamente la raíz. Recuerden que así de esta manera se pueden propagar muchas de nuestras suculentas y es una gran idea para tener fuera de casa en el patio, en la terraza o donde ustedes prefieran tenerla. Bueno, pues espero que les guste este video y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por sacar todo este musgo que tiene y que ya está hasta oxidado aquí, vamos a ver si lo vamos a abrir. Vamos a tener que sacar todo. Como ya está muy enraizado, vamos a tener que sacar poco a poco esto. Todo esto lo vamos a tener que cortar. ¿Qué tal esta plantación? Está tremendo, parece una selva. Pero bueno, vamos a ver que podemos sacar de aquí que valga la pena y lo que no, pues ni modo. Por ejemplo, todo esto no lo vamos a poder plantar así. Todo esto vamos a tener que cortarlo. Vamos a dejar que se cure este tallo y después vamos a poder volver a plantar. Esto si queremos lo podemos propagar, lo podemos volver a plantar y de aquí van a salir algunos que otros hijitos. También podemos hacer eso a su elección. Por lo pronto, yo voy a cortar todas estas rosetas que están muy lindas para poder volver a plantarlas. Todo esto lo vamos a dejar curar. Ups, sí, perdón. Bueno, vamos a limpiar muy bien todas nuestras plantitas. Por ejemplo, esta vamos a aprovechar para revisarlas y, por ejemplo, vamos a poder ver que esta está muy húmeda. A lo mejor se está pudriendo. Hay que checar todo. Hay que checar muy bien y, obviamente, cambiarle esta tierra, para quitarle las hojas que ya no sirven. Y si vemos que están bien, las podemos plantar nuevamente. Pero esta se está cayendo, o sea, le está cayendo las hojas. Es por exceso de agua porque estas las tienen afuera. Mi cliente las tiene afuera y ha llovido mucho, como les he platicado en videos anteriores. Y entonces, pues, bueno, absorben mucha, mucha agua. Esto tiene una base de tierra con musgo y por eso absorben mucha, mucha agua. Entonces, como son arreglos que van a quedar en lugares que no son muy accesibles para estar regando, es importante ver qué le vamos a poner de tierra. Si las vamos a tener cerca y las vamos a poder estar regando, bueno, podemos usar un sustrato que drene muy bien para así poderlas regar cada tercer día. Pero si no tenemos opción de estarlas regando tanto, entonces de ahí va a depender qué sustrato vamos a utilizar. En este caso, como estas jaulitas están en unos árboles bastante altos, realmente no las pueden regar constantemente, entonces tienen que tener este sustrato donde guarden un poco de unidad. Se dan muy bien porque, como ven, han crecido mucho. Sin embargo, les falta también sol. Y es que ha llovido mucho, como les he platicado, y no ha sido muy benéfico para estas plantitas. Pero aparte, bueno, como han crecido mucho, hay que darles este mantenimiento. Y así ya se verán lindas una vez que las volvamos a replatar. Por ejemplo, esta. No se espanten, luego me comentan que si les pasa algo, cuando les cortamos los tallos o la raíz o algo así, que se van a morir, no les pasa nada. Estas suculentas son muy, muy resistentes. Obviamente hay otras que tenemos que tratar con mucho más cuidado, pero a estas no les pasa nada. De todas maneras, les voy a cortar raíz y las voy a dejar un poco cortitas porque no quiero que crezcan tanto. Esto, para que se den una idea de cada cuándo tenemos que hacer este mantenimiento, por ejemplo, esto ya lleva un año. O sea, no crecieron tanto como pudiéramos esperar que en un año crezcan. En realidad es bastante aceptable el crecimiento que tienen porque precisamente usamos puros cortes, usamos, quitamos un poco de raíz. Y entonces, ¿qué es lo que hace nuestra platita? Se enfoca en sacar raíz, no se enfoca en crecer. Y eso es lo que ayuda a que nuestros arreglos se conserven en este estado por más tiempo. Entonces, para que se den una idea, un año aproximado, este es el mantenimiento que se les da a este tipo de arreglos. Ya sea los cuadros, los corazones que hemos hecho, los troncos, inclusive los troncos hasta un poco más. Después ya tenemos algo muy lindo que después nos va a durar un año más. Bueno, ya tenemos nuestra jaula que hemos pintado previamente. Obviamente el color es el que ustedes elijan. Aquí en este caso es el que mi cliente ha decidido tener porque su casa es como estilo mexicano, entonces le quedan muy bien estos colores. Vamos a hacer una rosa y una roja, yo creo. Y este color, entonces va a quedar muy, muy mexicano. Y lo que vamos a hacer es que una vez que ya tengamos pintada nuestra jaula, vamos a empezar a poner el musgo. Esta va a ser nuestra base para que nuestros cortes crezcan. Y lo que voy a hacer en este momento, como estamos en una temporada que es invierno y no hay mucho sol, pero sobre todo a veces está lloviendo, no voy a agregarle tierra a este musgo, lo voy a poner únicamente con el musgo nada más, vamos a hacer una como camita para que aquí empiecen a entraizar nuestros cortes, pero sobre todo, pues, podamos hacer este lindo arreglo. Y vamos a, vamos a cerrar aquí, vamos a poner este musgo todo alrededor, más o menos como un cuarto, un cuarto de lo que es este, este como contenedor, o sea, si lo viéramos como contenedor, sería como un cuarto, este, lo que vamos a llenar para que, para que quede bonito, porque lo podemos hacer nada más al ras, pero no se va a ver tan padre. También hay que tomar en cuenta que debemos de seleccionar cortes de suculentas que no crezcan mucho, independientemente que nosotros vamos a hacerlas que no crezcan, la idea también es conseguir suculentas o saber que suculentas no crecen tanto para que nos dure más tiempo el arreglo como lo queremos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí ya está. Me falta como de este lado un poco. Pero básicamente este principio es el mismo que tenemos cuando hacemos los otros arreglos que ya les he enseñado y les he mostrado, como el del corazón o como el de la corona, son más o menos el mismo principio, que es donde vamos a ir plantando nuestros cortes y para eso necesitamos este musgo. Recuerden que este musgo, para ponerlo tiene que ir húmedo, y así tiene que permanecer casi siempre. Esto lo vamos a regar, depende el lugar donde se encuentre. Como les comento, esta jaula va a ir en un lugar donde hace mucho frío, donde está obviamente en la intemperie, pero aparte va a estar en un lugar con árboles muy altos donde no le va a dar mucho sol. Entonces, es importante conocer dónde lo vamos a poner y partir de ahí y ver qué necesidades de agua va a tener. Por ejemplo, este no lo podemos regar tanto, entonces por eso no le voy a poner la tierra, porque va a estar lloviendo, hace frío, va a guardar humedad. De por sí el musgo guarda mucha humedad y esta es su temporada, esta es su temporada que brille y que es feliz. Entonces, manteniéndolo un poquito húmedo, va a estar muy contento y así las suculentas. Pero no hay que regarlo más, porque corremos el riesgo de que se pudran. Pero si lo pensamos tener en otro lugar donde hace mucho calor, o ustedes viven donde hace mucho calor, es muy árido, entonces van a tener que regarlo un poco más seguido. Y también sugeriría que no le pusieran tierra. Van a tener que regarlo un poco más seguido, pero también va a depender si tienen el tiempo para hacerlo, dónde la van a poner, porque si la van a poner en algún lugar y se les olvida, porque aún no se les olvida luego dónde... O sea, ya están en un lugar y luego, ¡ay, esta no la he regado! Tengo que regar. Y se nos pasa el tiempo y es muy, muy caluroso, entonces vamos a necesitar que mezclemos este musgo con un poco de tierra para que retenga un poco de esta agua y si se nos escapa el día de regado, no pase nada. Ahora recuerden que es más fácil rescatar una suculenta que está sedienta a una que está con exceso de agua. Esto ya es bien difícil, a lo mejor muchas veces no podemos rescatarlas. Entonces es preferible que les falte agua, que corramos ese riesgo por el lado de que se seque a por el lado de que tenga demasiada agua. Bueno, ya tenemos, ya tenemos, como ven, el musgo a la altura que queremos. Tal vez, tal vez le voy a poner como a la mitad, porque ahorita que la veo, como tiene esta parte del dibujo, no me va a dar oportunidad de plantar en esta área, porque la idea es que se vean y no me va a dar oportunidad de que salgan por aquí las suculentas. Entonces voy a tener que subir el nivel del musgo para que por aquí puedan salir. Pero si ustedes encuentran otra donde sí pueden plantarle en esta parte de abajo, no necesitan tanto musgo. Entonces, vamos a rellenar un poco más. Yo, la verdad, ya no tengo aquí, voy a tener que ir por más. Así que voy a tener que hacer una pausita para enseñarles y lo voy a rellenar un poquito más. Así que, ahora vuelvo. Bueno, ya quedó al tamaño que quería, ya lo rellené bien y ahora sí vamos a empezar a plantar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar como de adentro hacia afuera para que lo bonito quede en esta parte. Y aquí sí van a quedar algunas lindas, pero estas van a crecer como para arriba. Entonces vamos a pensar que nuestro diseño que va a lucir más van a ser las que estén alrededor para que pensemos cuáles son las que queremos que estén afuera. Entonces, en este caso, yo voy a empezar por las básicas y después pondré los, las protagonistas al final. He plantado con este palito, yo hago los hoyos dentro del musgo y ahí voy a empezar a plantar. Eso es lo que ustedes pueden empezar a hacer. Y como estos ya están, ya están completamente secos, inclusive ya están empezando a enraizar, vamos a poder plantar muy fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hemos terminado el proyecto de mantenimiento a estas lindas jaulitas. Como ven, ha quedado muy linda. Ya les enseñaré por Facebook o Instagram cómo quedaron las otras, pero quería enseñarles cómo quedó esta linda jaula. Está hermosa, nada más es cuestión de colgarla. y quiero enseñarles, y quiero enseñarles, es un poco pesada, pero quiero enseñarles cómo quedaron estas plantitas colgantes. La verdad, me gustó muchísimo cómo quedó. Bueno, pues, espero que les haya gustado este proyecto, que se animen a hacerlo, que los inspire a hacer este tipo de manualidades con suculentas. Bueno, ya saben, si les gustó el video, compartan y suscríbanse. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima. Chau.